Bueno, yo estoy agradecido de las chicas, por lo menos hasta ahora que nos llevamos bien al campeonato. Son muy buenas compañeras, les gusta estrenar, les gusta jugar. A ellas, más a ellas, que las tenemos en manos derechas de todas, que ellas siempre van a ir a las reuniones, ellas nos informan a nosotros. Entonces, yo les digo, bueno, tienen que hacer, lo hacen, las chicas no tienen problemas, no son malas compañeras con ninguna. Todos somos unidos, hasta yo soy unido con ellas. Tenemos el horario de estrenar y somos normales, como todos. Pues llegan tarde, porque supuestamente hay chicas que trabajan. Pero, te digo que somos sinceros, nosotros, así yo les dije, somos sinceros. No nos gusta el problema con ninguna. Las que tengan problemas, yo les digo, hagan paso al costado, porque no les gusta. Menos a mí, que yo soy el tánico, que yo asumo muchas responsabilidades. Acá en el entrenamiento y en la liga, cuando vamos a jugar un partido oficial. Por eso yo le agradezco a ella, de todo corazón, que ella me ha hablado y yo la acepté. Con la experiencia que yo tengo como jugador y como árbitro y ahora como técnico. Yo tuve experiencia con las chicas. Así que estoy agradecido de ella y del club, además, del club, porque lo apoya en todo, ¿no? En todo sentido lo apoya. Tenemos las canchas a disposición de nosotros. Pero ahora que lo tenemos, tenemos el orgullo de decir que el club San Martín nos ha ofrecido, abrió las puertas y nos ha ofrecido todo, en todo corazón. Enrique, ¿ha sido un desafío para usted poder dirigir a mujeres justamente en un club tan importante, con la trayectoria que tiene San Martín del Bañado? Exactamente. Yo estoy agradecido de la vida. Ya cumplí mi ciclo como árbitro, que ya hace años me detiro y quisiera seguir con las chicas. Es una experiencia única para mí. Porque vivís, vivís para las chicas. No así más nada que enseñarles lo que uno sabe. No digo que sé mucho, pero la experiencia que yo tengo, ellos saben. Yo les digo, miren, esto es así y jugamos, juguemos el fútbol, no vamos a pelear en la cancha. Si el árbitro le acorda, listo, ahí más termina. Si el árbitro le amonesta, ellos, lo primero que yo les dije cuando entran a la cancha a jugar, lo primero que yo les pido a las chicas. Que salgamos, entramos a las once y salgamos a las once de dentro de los terrenos. Eso es todo lo que yo siempre le vivo recalcando a todas las chicas. Entramos y salimos a las once, sin problemas, sin pelearse, si el árbitro le ha cobrado. No quiero que yo le hablo, lo primero que yo les pido, yo no les hablo como técnico a ellas. Yo les hablo como árbitro, yo les enseño a ellas. Yo no les enseño casi como técnico, yo les enseño como árbitro. Por eso yo estoy agradecido de ellas, que a mí me gusta y lo hago de todo corazón. Ellos saben que yo no hago de todo corazón. Yo nunca les dije, no, esto no es así, esto no es así. Yo les digo, estrenan y tenemos una profesora, Paola Silva, ella está en la parte física. Yo le hago en la parte de ya de fútbol. Enrique, ¿qué es más fácil, dirigir, trabajar con varones o con mujeres? Para mí los dos, los dos, los dos son los mismos. O sea, no es que sea más difícil, muchos dicen que es difícil trabajar con las mujeres, no es así. Hay que saber más hablar para que ellas entiendan. Tampoco no es cuestión de ir a gritarle, decirle, no, esto no es así, esto. Si vos les enseñás lo que vos sabés, lo que vos tenés la experiencia, dentro de un terreno de juego, ellas te tienen que aprender lo que vos les enseñás. Es que es muy lindo estar con las chicas. Compartís todo. De eso lo digo yo a las chicas, yo estoy orgulloso de ellas y del club. Me gusta y lo hago de buen corazón.